Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer donuts. Estos son los ingredientes que ocupamos. Usamos un libro de cocina de receta de donuts, que aquí hay cientos de páginas, llamado Betty Crocket. Entonces, como ven, hay un ingrediente secreto, y eso es cocinar con corazón. Y primero, esto, después, esto, después, esto, después, necesitamos huevos, azúcar, vainilla, harina, roya y canela. Como ven, no nos van a quedar tan perfectas, pero igual de deliciosas. Entonces, para hacer una perfecta dona, hay que coger una masa. Y para hacer una dona, hay que amasar así. Después, después hay que hacer con esto y después con esto. Y primero que hacer esto, primero que hacer esto, y después hacer esto, ¿ves? No puede tocar mucho la masa porque si no, se vuelve elástica y hay que dejarla reposar. Como elástica. Nosotros tenemos diferentes ideas para hacer las donas. Las inyectamos de jalea y les ponemos dulce de leche. Mi hermano Gael nos puede decir unas palabras de unos secretos de cocina. Ajá. Oye, vaya a cocinar ya donas. Ya tenemos las donas, y recuerden que un adulto te tiene que ayudar. Y no te vayas a quemar. Vean qué bien están quedando las donas. Han quedado doraditas, se han crecido un montón. Es muy difícil entender para mí cómo antes eran tan planitas y ahora tan gorditas. Después de cada receta, deberían tener una cocina muy limpia, cuando van a cocinar y cuando terminaron. Y vamos a calificar qué tan ricas nos quedaron. Mmm, mmm, mmm. Mmm. Mmm-mmm. Mmm. Mmm-mmm. Gracias.